Con el aumento de los trastornos de sueño, muchas personas recurren a los suplementos. Dormir es como una medicina. Es el momento en que rejuveneces, vuelves a crecer, te sientes relajado, realizado. Las investigaciones realizadas en Johns Hopkins sugieren que la melatonina puede ayudar a reducir el tiempo que se tarda en conciliar el sueño y mejorar la calidad general del sueño, sobre todo en personas con insomnio o jet lag, y eso es importante porque... Este patrón de sueño agitado afecta al funcionamiento diurno. Sin embargo, la melatonina no está exenta de inconvenientes o efectos secundarios. Algunas personas pueden experimentar dolores de cabeza o mareos. Además, la melatonina no está regulada por la FDA y algunos médicos prefieren el autocuidado como lo siguiente. Una, mantener un horario, alejar la tecnología del dormitorio, no tomar café ni alcohol antes de dormir. Esas son tres cosas básicas que usted puede hacer para asegurarse de que usted está recibiendo un sueño de buena calidad y sea de menor riesgo de problemas de salud. El otro suplemento para dormir comúnmente utilizado es el magnesio. Este ayuda a la relajación muscular, reduce los niveles de cortisol y aumenta la hormona de melatonina. El único inconveniente es que tarda más en hacer efecto. Sin embargo, este es el más recomendado para uso de largo plazo. El sueño es la mejor medicina disponible de forma gratuita y mantenerlo debe ser una prioridad número uno. Otro suplemento para conciliar el sueño es la raíz de valeriana, la cual se ha utilizado durante siglos como remedio natural contra el insomnio y la ansiedad. Y algunos estudios sugieren que puede ayudar a mejorar la calidad y duración del sueño. Para Salud y Vida, soy Naomi de Lucía con Noticias RGV.